Miren, en el día de ayer, creo que fue Francis Rodríguez, ayer o antes de ayer, que comentó el cambio que se debía de producir en el Tribunal Constitucional. Fíjense, cuando se creó el Tribunal Constitucional se designaron los magistrados jueces por tiempo establecido, definido, es decir, tenían fecha de caducidad sus funciones dentro del Tribunal Constitucional. El primer, el más alto, el más largo de todo el periodo fue el del presidente del TC, don Milton Ray Guevara, que duraba, o debía de durar, 12 años. Ya ese tiempo, ya ese tiempo se está cumpliendo y don Milton tendrá que ser sustituido, es lo que en principio se entiende, ¿no? Pero, ante esa circunstancia, posteriormente a esa designación, posteriormente a esa designación, se hizo la ley, la ley orgánica, y luego el reglamento para la designación del Consejo Nacional de la Magistratura se quiere adaptar a los cambios que han habido. Y para eso se hizo una primera reunión en el día de ayer, en Santo Domingo, con la finalidad de que se establecieran los puntos que debían de cambiarse. El señor Zurún, Miguel Zurún Hernández, que no aparece nunca cuando se necesita su impronta como presidente del Colegio de Abogados, aparece siempre cuando hay algo de relumbrón, y pararse adelante, que lo vean, que él está. Ha dicho, no sé en qué fundamenta él eso, pero ha dicho que hay la existencia de un plan macabro, yo nunca creo en esas denuncias altisonantes, un plan macabro tendente a manipular la selección de los jueces del Tribunal Constitucional mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Se pretende crear un grupo de élite de seleccionados que son los únicos afortunados en ser entrevistados con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces acorde a la ideología de género pro-haitiano y pro-empresarial a fines con sectores poderosos del gobierno, dijo Miguel Surún Hernández, presidente del gremio. Nada de lo que él ha dicho está sustentado en lo que no sea una opinión, lo que no sea un criterio. Ahora, sí, el TC es un apetitoso pastel para cualquier grupo de poder fáctico en la República Dominicana y en cualquier país del mundo, pero aquí sobre todo donde las cosas se manipulan tanto y donde el equilibrio del poder prácticamente no se da porque todo el mundo tiene la mano metida, sobre todo el gobierno tiene la mano metida en todas las cosas, todos los gobiernos, no solamente el de Luis Abinader. Comparto la opinión del presidente de la República que dijo que es difícil cambiar a don Milton Ray Guevara. Aquí no hay, aquí no hay, y lo voy a decir de manera definitiva, que no es mi estilo, pero aquí no hay un individuo con tal resiedumbre, con tal visión de país, con tal visión de lo que es la nación y lo que son sus responsabilidades y obligaciones, como don Milton Ray Guevara. Don Milton fue mi profesor y a don Milton lo conozco, un hombre amable, un hombre dedicado al estudio, experto en el tema y equilibrado, que mantiene sus posiciones por encima, después que la reflexiona y la toma, ahí no hay tutía. Yo creo lo mismo que el presidente, es difícil, es difícil, todo el mundo lo es, Francis. Sí, pero me refiero moralmente. Yo te comprendo. Moralmente. Entonces, entonces, ¿qué yo pienso? La República Dominicana puede hacer un sacrificio y violar la ley y dejar a Milton Ray Guevara en la presidencia. Por el bien de la nación. Por el bien. Hasta que se forme. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo lo pensé, amable. No, 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 pero es así. Venía de camino al programa, escúchenme bien. Y dije, será descabellado el pensar y yo emitir un juicio de que se produzca en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura una solución a la preocupación que genera el saber que sustituiríamos a Milton Ray Guevara de la presidencia del TC. Oye. En la forma en la que se ha manejado. Señor. Si hay una institución que no se ha politizado. No, no, no. Y mira. Y Milton es PRDista de origen. Exacto. Hizo participación política. Y en llave de Lionel, y con todo y eso, ha estado en los dos mundos, digamos. Claro, claro. En la oposición. Pero Milton es un hombre que no se rara. Nunca nadie ha apretado. No, no, no. Ni siquiera los que han perdido en ocasiones se atreven a pensar siquiera. Señores, pero aquí se modificó una ley para nombrar director de INAPA a un abogado. Sí, verdad. Y entonces, ¿por qué demonios no podemos modificar la ley para que Milton Ray Guevara se quede en el puesto que quiere? Aunque sea cinco años más. Claro. Hasta que, y trabajemos esto. Hasta que maduremos. La clase política, trabajemos esto. Claro. Porque, óigame, amado, tú sabes lo que una decisión del Tribunal Constitucional que trajo consigo una serie de relumbrones y de, y de, y supuestos expertos dominicanos solamente porque están ceñidos a grupos de intereses foráneos. Manejaron la ley, la, la decisión 168, como le dio su gana, intentando detronar el Constitucional. Eso estarían en manos de ellos. Bueno. Si cambian a Milton. Yo pienso que los abogados, los ciudadanos sensatos debemos encabezar un movimiento. Milton, que se quede. Pedirle al Consejo. Milton, que se quede. Tú me viste mi reflexión. Era, si era descabellado pensar pedirle al Consejo de la Magistratura que varíe en cierto modo la obligación que tiene constitucionalmente la de sustituir al presidente actual por sus condiciones como mecanismo de protección necesaria para no debilitar tan importante organismo por la juventud que tiene. Apenas son 12 años. Sí. Señores. Que tiene nuestro Constitucional. Muchas gracias. Gracias a ti por la, y me diste la razón que sí se puede. No, pero. Vamos a opinar y vamos a hacer. Claro, claro, claro. Bien, señores. ¿Está de acuerdo, doña Yama? Claro, claro. Vamos.